Primero, contarles que hoy desde Andesco, el Congreso o nuestro foro, en este instante más importante de servicios públicos a nivel nacional, estamos trabajando de la mano del Acueducto de Bogotá, que hace parte de mis afiliados, como también lo hace lo que es Agua de Cundinamarca, que para nosotros esa alianza es muy importante para realmente terminar procesos a mediano y largo plazo. Hoy hemos visto cómo desde el Ministerio y el Gobierno Nacional y el Gobernador de Cundinamarca transformamos la política. Yo me siento feliz de ver que se hicieron obras trascendentales que van a ser historia en Cundinamarca. La primera tiene que ver con algo que todos hablan, pero no sienten la importancia que es el regiotrano. Una obra que va a costar más de un billón ochocientos mil millones. Esa obra va a ser uno de los polos de desarrollo no solamente turísticos, sino empresarial de Colombia. Porque gracias a esa obra, adicionalmente vamos a tener la segunda fase del aeropuerto de Colombia. Eso sí que es importante para el occidente de Colombia. Y esa obra, adicionalmente, tiene algo que nos une más a Bogotá, porque tendrán que trabajar el alcalde y el gobernador para hacer puntos de encuentro y de esa manera poder desarrollar mucho mejor el departamento y la parte turística nuestra. Igualmente, hicimos un trabajo en lo que tiene que ver con el agua potable. Se desentrabaron una cantidad de proyectos que teníamos represados y se logró, por ejemplo, procesos como el de Cáquesa, como el de La Calera, como el de La Mesa y Anapoima, pero no solamente el de La Mesa y Anapoima, como usted lo decía, sugerente, se hizo también una gran oportunidad para el occidente porque van a tener agua no solamente La Mesa y Anapoima, sino Mosquera, Madrid, Funza y todo ese territorio que le va a servir para tener las 24 horas ese preciado líquido que ayuda a la generación de empleo y desarrollo. Se hizo lo mismo en Agua de Dios, se logró en Tocaima, se logró igualmente en Zipaquirá que no tuvieran que devolver 16 mil millones de pesos para que pudieran desarrollar el proceso en un feliz término. Hoy Andesco representa todos los servicios públicos del país, el 6.5% del PIB lo generan mis empresas, el Coeducto, Pundinamarca y todas las TICs y por eso es muy importante que ustedes sepan que a través de estos procesos que se están desarrollando estamos pensando en que no solamente es decirles que van a haber unas tarifas de cobro, sino que se va a cobrar si se hace bien el servicio. Dejamos una norma en el gobierno anterior donde dice claramente que solamente se podrá cobrar lo que se consume y que los municipios donde no se preste el servicio no se tendrá oportunidad de cobrar. Eso va a ser muy importante para la política social de este país. Y la última cosa, decirles dos buenas noticias. La primera es que en nuestro Congreso de Cartagena el próximo 26 al 28 de junio del año entrante hemos escogido y no sé por qué a Cundinamarca como invitado especial en ese gran Congreso de Servicios Públicos que es el segundo o el primero más grande de Colombia en todo el proceso. Y decirle a usted, gobernador, que allá estaremos hablando de lo que tiene que hablarse, de que la paz no solamente es una firma de un documento, sino es a través de obras, servicio y compromiso.